Hola, soy Pulmonan y esto es Europa Universales 4, jugando con Austria. Llevo no sé cuántos capítulos desde que tengo el micro nuevo... Bueno, no sé, da igual. Llevo muchísimo tiempo grabando sin el sonido de los juegos. Y nunca me habéis dicho nada, mamones. Bueno, pues nada, ya está arreglado. Ya grabamos con el sonido de los videojuegos. Y pues nada, tenemos una guerra en marcha por temas de alianzas. Ya sabéis. Con Gran Bretaña. Esta podría ser una guerra de la que yo sacaré en claro colonias y así. Entonces vamos a intentar una cosa. Vamos a subir antes de nada relaciones con la gente. Vamos a intentar... ¿Dónde está mi flota? Mi flota. Flota aquí. Vamos a intentar enviar este ejército. El cual no tiene líder. Líder, líder. Vamos a reclutar uno. Gunter Alvinci. Gunter Alvinci. ¡Ech! Vuelve acá, vuelve acá, vuelve acá. Vale. Vamos a enviar esta flota aquí. A robar esa colonia. Ya sabéis que hay una manera, ¿no? De robar colonias. Es una putada lo del nuevo mundo. Lo vuelvo a decir. Es un asco. Es un asco. Un campano. Campano jamás lo volveré a hacer. Entonces. Vamos a reclutar ya que estamos un almirante. Y ya tenemos así todos los líderes disponibles. Venga. Vamos para allá. Hostia, tengo miedo, locos. Tengo miedo. A ver qué puede pasar. ¡Uy! Si les puedo pedir. Derechos de flota. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, no me dejan. Vale, vale. Porque no tengo capacidad de flota, dice. Hostia, Pedrín. Que yo no me acordaba de este... A lo tanto sin jugar a la mierda esta. Yo no me acordaba que tú puedes pedir derechos de flota... Y te da... Rango colonial. Bueno. Tantos consejitos. Tanto decirme que soy un manco. Y luego no me recordáis cosas obvias de principios de... De primero de Europa Universal. Es que... De verdad, eh. Estoy un día por cogerme la wiki y ponerme a leerla como un señor. Y... Y no sé qué hacer. Bueno. Le he pedido derechos de flota a ese de ahí. Patrimonio. Con esta gente. Voy a pedirle derechos de flota también al portugués este de aquí. Al portugués no sé qué. Al Congo le estábamos haciendo... En... Una red de espionaje para hacer claims. Porque entraremos en guerra con España. Porque quiero tener el control del comercio de África. Esperemos a ver cómo... Oh, sucesión disputada en España. 35 años. No sé. A ver... A ver... Me cuesta algo de dinerillo lo de los derechos de flota. De paso. Vamos a pedirle a estos de aquí. Tardan mucho los diplomáticos en llegar. Eh... Deberían la deuda. Por supuesto que sí. Vamos a cancelar con el otomano. El contraespionaje. Aunque luego volveré a enviarlos. Porque... Ya habéis visto que a lo largo de esta campaña me ha estado dando bastante. Bastante. A ver... ¿Mi flota dónde está ella? Y ahora... No la he enviado, ¿no? ¿Dónde está? A ver... Vamos a usar esto de aquí. Armies... Neighbys. Flota Jambin Versujera. Ahí está. Vale. Muy bien. Vale. Ahora derechos de... Fondeo. Como se diga. Con esta gente de aquí. ¡Uy! ¡Qué poquito para el rango! ¡Qué poquito! Estoy apretando el culete y todo de lo poquito que es. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Es solo la puntita y ya puedo meter una colonia! ¡Joder! ¿En serio? ¿Y si le pido aquí a estos... A estos franchutas? Porque me da estos derechos... Estos derechos... A ver... A los franchutas estos de aquí. Del French y Pilanto. Ah. Está tocando... A ver. Claro. Como son naciones coloniales... A ellos les da igual. En los problemas mundanos. Europeos. ¡Joder! Es que sigue estando en rojo. ¡Ay! ¡Qué poquito! ¡Qué hijos de puta! Pues no sé qué. ¡Anda! Si podemos colonizar por aquí. Está reclamado por Portugal. Por hacer algo con el colono lo voy a enviar. Aunque tarda un año en llegar. Pero bueno. Lo vuelvo a decir. Por hacer algo con el colono. Eh. Pero. Esto. Nada. Nada. Está mirando los puertos. Pero... Que va. Eso es el Victoria. Locos. Lo de que te dé rango. Es el Victoria. Bueno. Esta flota... Igual me quedo sin ella. Tenía que haber enviado solo los barcos. Los... Los transportes. Bueno. Tengamos fe. ¿Vale? Tengamos fe en el emperador. Como veis la autoridad imperial sube a un ritmo impresionante. Vamos a poder... Vamos a empezar a pedir transferencias de poder mercantil. Y todo el lío a toda la peña. El igual que subir relaciones. A ver. Que ya hemos llegado. A ver. Esto es fácil. A ver. A ver si se pone. Porque como han metido... Este especie de... De nerfeo. ¿No? Que no puedes robar cosas. Que no puedas... Corear. Sajonia tiene 58 años. Tengo un matrimonio... Vamos allá. Uy. Acabo de hacer un matrimonio real con España sin querer. Por clicar aquí. Y con Gelre... También tengo... Podemos también meter un matrimonio. No. No lo voy a hacer. Hay suces en disputada. En España. En Sajonia. Hostia. Pues en España meto a mi paisano. Las risas. Vamos. Cae. Vale. Cayó. Lo tenemos aquí. Y ahora. Quemar colonia. Quitar. No. No se puede. No se puede. Por supuesto que no se puede. Que malditos hijos de puta. Que complicado es esto de colonizar, eh. Y si... A Australia ya le pedí, ¿no? Ya le pedí derechos de fondeo, ¿no? Sí. ¿Y a quién se los pido yo ahora? Si es que aquí esto está en el culo del mundo. Pues nada. Reparo la flota y me vuelvo. Yo qué sé. Vale. Yo también soy listo de tres pares de cojones. Me calenté y... Y destruí la flota antes de... O sea, destruí la provincia antes de... De curar la flota. Ay, qué ansiedades. Soy una ansiedad desde tres pares de narices. Vámonos a Santa Elena. Que para algo la hemos conquistado. Para algo nos puede servir. Anda. Marcha para allá. Marcha para allá y no vuelvas. Mi madre. Qué capítulo. Joder. Pues nada. Esperemos que esta guerra termine rápido y ya está. El tema religioso, ¿cómo está? Está muy bien. Espera. Sí, está muy bien. Me gustaría con Hamburgo hacer algo. Algo que no sé qué va a ser, pero hacer algo. Vamos a intentar que rompa alguna alianza. Podemos revocarle el estatus. Ah, mira. Sí, no puedo declarar la guerra. Cierto es sí. Vale. Dar una duda que tenía. Seguro que vosotros ya me las habréis respondido en... Pues... En los comentarios. Pero yo no estaba. O sea, yo he estado grabando a día, sé a cuánto. Pero no. Yo no estaba. Y no lo habré visto. Pero Will, no lo hagas. Porque es que si no lo puedes declarar la guerra. Declarar la guerra antes. Y yo diré... Pues tarde. No sé cómo funciona esto. Si no grabo... Luego no puedo... Mantener el ritmo de la serie. Te lo siento, Morindels. He hecho toda artillería. Ya lo habéis visto, ¿eh? Nos hemos puesto a hacer artillería como unos bastardos. Es necesario. Ahora mismo... Bueno, tenemos ahí 22. Va bien la cosa. Va bien, ¿eh? ¿Cómo me jode no llegar por un poquillo? Pero es que, joder. Las ideas de expansión me interesan más que las otras. Pero no me dan rango. Es incompatible lo que estoy haciendo. Monetes. Y voy a perder muchos puntos. Es que, claro, esto me da... Luego más relaciones diplomáticas. Joder. La verdad es que me casan mejor con este imperio que tengo austriaco. Me casan bastante mejor. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues nada. En una guerra con Francia. Arrebatarles... Navarra y por aquí. Si la arrebato de esta provincia de... De Gascoigne... Ya está. Ya llegó a Francia. Yo creo que sí. Hostia, ahora palmo pasta, ¿eh? Fijaos. He pasado de ganar muchísimo dinero a palmarla. No me preguntéis por qué. Mantenimiento del ejército. ¿Sí? Se estaba... Yo creo que se estaba... Regenerando aquí. Bueno. Llevamos un ejército... Muy... Artillado. Hasta arriba, ¿eh? Mirad cómo Holanda va convirtiendo sus provincias al catolicismo. He hecho caer Parma. ¡Qué bastardos! Yo la recupero en un momentillo. Tenemos ahí al emperador. Y luego estos ejércitos de aquí sí que es cierto que están muy atrapados. Rechazo la alianza con España. Vale. Los otros nada. Los otros ya tienen sus herederos. No sé con quién hice matrimonios reales. A ver. ¿Con quién? Alianza con Suecia. Pero no tengo matrimonio real con ellos. ¿Cómo es esto? Matrimonio real con España. Matrimonio real con... Alianza con Mace y garantizándolos. Gran Bretaña. Matrimonio real. Pero estamos en guerra con ellos. Por lo que han bajado de las relaciones. Vale. No me interesa hacer una alianza con España. Estos de aquí no aportan nada. A ver. Esta es una guerra que... Que a ver si la terminan de una vez. Y esto... Pues nada. Bremen y Hamburgo serán los únicos que no quieran... Que se queden fuera del imperio hasta ahora. Yo creo que no pasa nada. Me da igual. Mientras me dé la reclamación. O sea. ¿Qué más me da conquistarlos ahora que conquistarlos después? Pero ya veis que esto va a volar. Ahora mismo... Hay dos príncipes herejes. Desfrisia. Oye. ¿A quién? Es una ciudad libre. Revocar estatus de ciudad libre. Revocar estatus de ciudad libre. Vamos por culo. Pues está ahí los puntos de autoridad. Vamos a ganar menos autoridad imperial. Pero un poquito menos. Vamos a... No quiere porque tenemos pocas opiniones. Bueno. Subimos ahora la... La opinión con esta gente. Y ya está. Vamos a hacer así. Y si pueden comerse a Hamburgo. Pues mira. Que se la comen. Que se la coman. Casi mejor. No. ¡Nausburgo! ¿Por qué me odias? Joder. Vamos. Vamos a centrarnos en subir relaciones con la gente. A ver. Madelburgo. A ver. Madelburgo. Yo a ti te liberé. ¿Por qué no te llevas bien conmigo? ¿A qué? Esta gente de aquí también. Tenemos con las relaciones. Vamos a subir las colonias con nuestra colonia. Y con Anta. Y con Anta. Bueno. Bueno. De momento ya está. Dios. Que de barcos. Los británicos. Como no. Ahí están los británicos. Ganando ahí. En el mar. Perder un base tag. Seguiréis en el mar. No. No. Si perdemos lealtad con vosotros. Pues la perdimos. ¿Qué le vamos a hacer? Pues venga. La flota se ha reparado. Más o menos. Pero este ejército aquí. No me está haciendo absolutamente nada. Así que. Nos lo llevamos. A otra zona. Aquí está. 61. De proyección de poder. Estaría bien. De alguna manera. Meternos aquí en la India. No sé qué misión tengo. Ahora que lo piensan. Los turcos controlan. Los Balcanes. Era esta. La de los turcos. Bueno. Ya. Ya los arrebataré de los Balcanes. Tampoco es que haya. Tanta prisa. Son bastante pesados. Estos. Tienen guerra con Génova. ¿No? Sí. Vamos a ocupar Génova. Vamos a ocupar su capital. Tampoco es que. Tampoco quería gastar tropas. ¿No? En esta guerra tonta. Pero bueno. Si es lo que hay. Una emperatriz de la gente. Nada. Joder. Asimilación nativa. En el chisme este polar. Muy bien. Muy bien señores. 35 al año solo de colonos. Es lamentable. Es lamentable. A ver. Pomerania. Vamos a... Ya es lo que os digo. Voy a subir relaciones con toda la gente del SIR. Porque yo creo que esto. Tardo o temprano. Nada. Esto está hecho. Mientras no esté en guerra. Ala. Ángel está en unión personal con... Con alguien. Con Sajonia. Bueno. Tampoco te preocupes. Sajonia. Yo también tengo mis uniones personales. Y lo sabes Sajonia. Tengo sobre relaciones también con ellos. El monarca es ignorante. Mejorar. Vamos con precaución. Porque la verdad es que la inflación me está subiendo bastante. ¿Lo veis? Sube bastante. ¡Uf! Pero ¿cómo me puede costar tanto? Andar ocupando esto. Deben de tener un fuerte ahí del copón. ¡Madre! Pero tampoco me interesa que tomen mis fuertes. Igual debería ir a cuneo más que a este de aquí. Sí. Que es un fuerte de menos nivel yo creo. Mira. Bretaña acaban de inventar las armadas permanentes. Mira. Me quita el desgaste naval. El próximo... La próxima tecnología. Hostia. Pero ¿cómo le estamos dando tanta paradera? Sí. Con los penalizadores porque están en territorio mío. Todavía no me acostumbro. Todavía no me entra en la cabeza. Esto es lo que pasa. Cuando echas muchísimas horas a un juego. Y ya te adaptas mucho a él. Y ya... Luego te lo cambian y... Y ya no te lo crees. ¡Una revuelta! Vale. Por esto tengo unos 10 ejercitos por aquí. No os preocupéis. Nos los cargamos. Los infantinos. ¿Cómo le dan? ¿Cómo reparten? 115 disciplinas. Es una maravilla. Ah, vale. Bueno. Pues nada. Al final chuparon ellos. No os preocupéis que llegamos nosotros a ayudar. Ya han hecho cores. Pero son cores de territorio. No han hecho estados en estas zonas. Maestro de armas. Este general acaba de ganar... Habilidad de combate para la infantería. Pues muy bien. La verdad es que... La verdad es que muy bien. Le ha tocado un rasgo muy bueno. Hace bastante más daño de la infantería y se nota bastante. Por eso Suecia es tan top. O cuando te coges ideas de estas de... De... De las de calidad. Coño. Que no puedo ni hablar. Nada. Tengo que coger impuestos de guerra. Porque si no... A ver. Vamos a cuneos. Vamos a ver si podemos ocupar eso. Tardo en venir Polonia. Pero ha venido. Siempre todos vienen. Vale. Y tenía un stack aquí olvidado. Ya decía yo que... Creía que tenía más stacks. Muchísimos más. Y decía... Uy, que pocos veo. Platinado no me está votando. No entiendo muy bien por qué. Tengo que poner el foco otra vez en diplomático. Lo había metido temporalmente en militar. Y me está sobrando un poquillo ahora. Mira, tiene 62 años. Yo creo que morirá más... En breves. Joder, este educador marcial. El heredero. Rainier von Hasbro. Muy bien. Sucesión disputada. Sigue estando España con sucesión disputada. A ver si salta el evento ese. Con suerte de meter un Asburgo dentro. Hostia, sería una maravilla. Una maravilla. No tendría que conquistar Australia. Ya me la daría España. Esta guerra es estúpida. O sea, esto ya está hecho. Aquí ya no va a haber más revueltas porque los hemos reventado. Aquí sí. En Edirne sí. En Edirne se esperan revueltas. Y luego en Constantinopla. La verdad es que sí. Espero revueltas. Igual lo que no ha hecho es el segundo core. Los ha hecho estados pero no core. Yo tengo interés en ver si hay algún evento. Porque no recuerdo. De si el Bizancio recupera a Constantinopla una vez ya pasada a manos de los turcos. Si hay algún evento como para re-recuperarla y que vuelva a cambiar la cultura agregada. Yo creo que no. Porque los turcos la verdad es que cuando se comen Constantinopla le da muchísimo desarrollo. ¡Plaf! Empiezan a subir el base, está aquí todo. Cambia de golpe también su religión a Sunni y a Turbo la cultura. Claro, está aquí una ciudad de 39 de desarrollo. Había mucha gente que lo que hacía era Tú espérate. Decían tú espérate a que sea A que los turcos te conquisten Constantinopla. Luego vuelves y la recuperas. Casi tienes una ciudad mucho más bestia. Era un truquillo que había por ahí. Pero te duele, ¿no? Perder tu ciudad. Decían refúgiate en Morea o haz, no sé, hacia ahí. Métete en el Sir. Conquista en Conay. Métete en el Sir. Y luego tienes la ayuda del emperador para recuperar tus cores. Y luego tal, con lo cual. Muy divertido todo. Acabo de perder la rivalidad con Francia. Dice que ya no es un rival válido. Ahora solo puedo rivalizar a Rusia. ¿Por qué a Francia ya no es un rival? Esto es triste. Y acabo de pipsar a Francia. Una influencia real. Con el matrimonio de este... Trabunien se cambia a protestante. Que se convierta a protestante. Ya no lo he convierto. Trabunien. ¡Ay, no puedo! ¿Por qué? Celos religiosos. Bueno, pues nada. Tenemos una provincia protestante. Cuidadín. Cuidadín, cuidadín. Un 99% de comunidad religiosa. Cabo de 10. Ah, mira. Ya los puedo conmétir. Ahí están. ¿Y? Magdeburgo. Venga. Hemos subido relaciones con ellos también. Mucho tiempo estoy comprando ya, papá. Muchos no existísimos. Y, a ver, esto de aquí. ¿A quién? Conviértete. Y cree en el evangelio. Muy bien, se ha convertido. Perfecto. Más 20. Vale. Y ahora... ¿Quién más por ahí necesita la palabra del dios católico rumano? Es que con estos, por mucho que subiera las relaciones, jamás... Con estos jamás lograré nada. La verdad es que jamás lograré nada. Tengo un menos 280 y pico con ellos. O sea, es que no voy a hacer nada. No voy a lograr nada. Venga. Voy a subir relaciones con Lieja. Con estos de aquí. Y tengo que empezar a pensar en la siguiente guerra. No puedo estar tanto tiempo aquí sin guerra. No puedo. Vale, el inglés ha hecho su colonia ahí, pero nada más. Homerania. Llamemos al paisagueti. Brandenburgo. Le voy a gastar un punto de autoridad imperial para sus relaciones con ellos, por si acaso. Porque como ya les he mandado alguna vez otra vez devolver provincias, igual ya están picadetes. Vamos a mejorar relaciones con ellos. No sé si seguir... Yo creo que voy a pasar ya de hacer más claims en África. A ver, ¿esta guerra qué? ¿Termina o no termina? Porque sí. De verdad, aburrida. Brandenburgo. Brandenburgo. Dremi. Vamos a subir también relaciones con los pilotos. Con Brandenburgo lo mismo. Venga. Venga. Pues nada. Se han terminado todas las sucesiones disputadas. Voy a ver si puedo cancelar el matrimonio real con esta gente. Vamos a esperar a que termine mejor las relaciones. Venga. Ya está. Y vamos a romper los lazos reales con España. Hostia. Hostia. Somos otra vez el controlador papal. Hostia. Hostia. Vaya potra, ¿no? Hostia. Vaya potra, ¿no? Hostia. Vaya potra, ¿no? Tiene que ser troll el juego. Y estos tienen de rivales a Bretaña y a Hanau. Podría también darles una alianza. Vamos a dar una alianza aquí a Normandía. Colonos. Astor. ¿Puntos en esto? No. Porque al siguiente me voy a desbloquear otro grupo de ideas. Vamos a esperar un poquito. Matrimonio real de Normandía. Solo acepto, que supuesto que sí. Y otro diplomático que tenemos libre, para seguir mejorando relaciones en el Imperio. Con G, sí. Vamos a gastar un puntito de autoridad imperial. Ahora mismo ya veis que me sobra. Bueno, no es que me sobre, pero me empieza a sobrar. Venga, uno, de enero, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Subir relaciones. Y Monindel, dejamos este... Vamos a dejar este capítulo por aquí. Voy a ir preparándome la siguiente guerra. Y yo creo que la voy a hacer incluso antes... Es que no puedo hacer antes de que termine esta. Depende. Depende, depende. Si es una guerra rápida, sí. ¿Por qué digo que depende? Porque necesito... Seguir mis conquistas por esta zona. Esto está aliado con Caballeros y Burzburg. ¿Burzburg? ¿Qué es esto de aquí? Bueno. Lo vamos a ver todo. ¿Cómo iremos haciendo? Manto aliado con Asbe, Hasbe... Es que es caos. Están aliados luego con gente del SIR. Esto me toca a los huevos. Mira, marquenlos de todos papás. Esto ya... Vamos a ver si nos lo zampamos. Esta guerra no va a ser factible. ¿Cuándo podré declarar la guerra a estos? También. Es de 77. Son seis años. Esto sí es factible. Y hay que echar al turco ya completamente a Europa. Completamente hay que echarlo. Tienen su capital ahora en Jodabedingar. Jodabedingar. Y nada, ya veréis que esto es ocuparle todas estas provincias y es echarle hacia afuera, ¿no? Fácil. También me gustaría entrar en guerra con Francia, Bretaña, España y Belgrade. Pero es que siempre están aliados con nuestros vasallos. Entonces, vamos a intentar hacer una reforma antes de declarar una superguerra. Y luego a partir de eso, ya me gustaría que fuera la de Buckley Semill de conquistar a Asa. En fin, bonitos, nos vemos. Hasta el próximo capítulo.